...y agradecer por supuesto el trabajo, el seguimiento y el cariño que desde las delegaciones de estas mayores y desde la alcaldía, tanto el director como el delegado, el señor delegado de Morio, pues han hecho durante todos los meses de dedicación a este proyecto. Para mí es un honor muy grande, no solamente como artista, que intenta la dura tarea diaria de vivir de la pintura, sino como sevillano que reciba el encargo para representar la fiesta de primavera y particularmente alguien como yo que participo de todo, que me encanta ir a la feria, me gusta la semana, saltar, la guita, la rama, el cielo. ¿Yo no me pierdo ninguna? Sí, bueno. Cuando tienes que seleccionar en una sola ocasión el significado que contiene tanto en duda de la fiesta de primavera de una ciudad tan saludable y tan especial como es la nuestra, pasan por la mente muchísimas composiciones, una fantasía en continua munición, se forman una turbina, pero tienes que saber parar, detener el tiempo justo en esa imagen, que tu alma sinceramente entienda con honestidad que ha llegado a mí. Bueno, esa es la imagen que va a representar la fiesta de primavera. Para esto me he servido también de la ayuda, porque ya aquí es un libro que me ha puesto a mi tío Manolo, que ya no se encuentra en las librerías ni que es una edición de todos los carteles de 1887 a 1987, me parece. Me ha sido muy práctico porque he podido ver dentro del conjunto todo lo que se ha ofrecido a la ciudad con esta pasión. Y me parece que he elegido algo que faltaba para representar la fiesta de primavera. He intentado hacer en una sola imagen que fuese Sevilla, la niña de Sevilla, gracias Paula. Y bueno, es Sevilla vestida de verde porque está cubierta, envuelta por el río Guadalquí. He intentado huir de la tradicional aparición iconográfica y iconológica también de la girabla, que tiene muchísimo peso, sustituyendo a mi instalación por la palabra Sevilla. La palabra Sevilla gráficamente tiene mucho peso, el modelo y la ropa es como un mantón que arropa a la propia figura. Y he elegido también el instante previo a la fiesta. Tenemos a esa niña, tenemos a esa Sevilla niña en frente del espejo, devolviéndole su propia imagen. Y está ultimándose, pues poniéndose un pendictito, deteniéndose, buscándose ante la imagen que se refleja. Y bueno, intentaba hacer eso. Una Sevilla ante el espejo, instantes antes de que suceda algo maravilloso. Ese algo maravilloso puede ser asistir a una procesión de semanas altas, ir a una fiesta, ir a la feria de abril, a cualquier club de mayo, a cualquier barrio. En fin, tampoco me quiero confundar más porque creo que es justo que todos los sevillanos saquen su lectura personal y privada del cartel que hoy estamos presentando. Y por último decir que también, como motivación y propietar, ante este trabajo he intentado recuperar el alma de las cosas, un cartel más intimista. Ese alma de las cosas creo que está muy mermada, con muchas circunstancias en el arte también. Entonces he creído oportuno con este cartel trabajar el intimismo, la sutileza, la textura, la intimidad, para buscar ese alma y esa belleza que le indico con mi trabajo diario. Decir que además de acogida por parte del Ayuntamiento, pues he tenido el asesoramiento indudable de artistas que me han echado un capote a la hora de decidir cosas importantes. Y no quería terminar estas palabras sin agradecer a don Aníbal Peña, doctor, y fue mi director de tesis, creo que muchísimo, no sé si ha venido a asistir, a Juan Antonio Dupete, que también me ha ayudado bastante, a Carmen, no sé si ha venido, que es una maestra, y desde luego también a María Teresa Beja Rodríguez, una gran restauradora, que sabe mucho de darle esa piel a la obra, y a tantos y tantos amigos que de una manera u otra, aunque sea con sus oraciones, pues me han acompañado. Y bueno, muchísimas gracias a mi familia, gracias a Dios, a todos vosotros por venir, y espero que con este cartel entendáis una otra faceta del diamante que supone la calidad inigualable de las fiestas de primavera en ese momento. Muchísimas gracias. Gracias.